Y seguimos con más de Puerto Rico Gana. Oye, llegó el momento del carrito Selectos. Oye, Selectos y Clorox, limpieza que nos une en Navidad. Satisfacción total con los productos que puedes contar y con Clorox Bleach Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. Por fin un cloro que no salpica. Clorox, hecho en Puerto Rico y disponible en supermercados Selectos. Ya yo tengo preparado el participante. Albert, al micrófono. Buenas noches, ¿cómo está? Bien. Bienvenido. ¿De qué pueblo viene, Albert? Carolina. De Carolina. Mira, Albert, ¿con quién andas hoy por ahí? Con mi madre y con mi hermano. Perfecto. Mira, Albert, yo quiero que tú te lleves esta compra para Carolina. Mira, Albert, coge el carrito primero. Dale un poquito para adelante y para atrás para que veas cuánto pesa. Yo necesito que ese carrito llegue exactamente aquí a la marca de Puerto Rico Gana. A la cuenta de tres, Albert. Preparado, mi panita. Albert, llévate el carro. Voy a ti. Dice que se pase ni que quede corto. A la cuenta de tres. Viene, Albert. A la cuenta de tres. Ahí va. Ahí va. A la una. Vamos. Albert, a las dos. Ay, Dios mío. Albert, a las tres. Nos fuimos, Albert. Ahí va. Ahí va, Albert. Vamos, vamos. Súplalo. Eso fue una práctica, Albert. Fue una práctica. Dale, dale, dale. Ahora es de verdad, ahora es de verdad. Viene. Ahora es de verdad. Vamos a ti. Representando a Carolina. Ahí está. No me falles, Albert. No me falles. A la una. A las dos. Y a las tres. Nos fuimos, Albert. Vámonos. Vamos, vamos. Ahí va. Ahí va. Ay, Dios mío. No, Albert. No puedo ser. Oye, ahora vengan todos los participantes del Open Talent Show. Míralos aquí. Vengan por acá, los tres participantes. Ya yo tengo aquí quién es el que pasa la próxima ronda. Muchachos, los tres le hicieron excelente. Buena suerte a todos. Pero el que pasa a la próxima ronda. Por 10 mil dólares. Lo es. Emanuel Vázquez, hasta ayer. Míralo ahí. Con un 57%. Míralo ahí, Emanuel. Felicidades, Emanuel. Muchas felicidades. Gracias por estar aquí. Te veo el lunes. Míralo ahí, míralo ahí. Y ahora ya yo estoy listo. Vamos con el tiro ganador. Óyeme, la casa de los famosos. Esta noche, Alice es la primera finalista y pasó directo a la final. Aumenta la tensión en la casa. Pero ahora, gracias a la casa de los famosos, yo tengo el tiro ganador hasta 400 dólares. Finito. Mañana va a estar en la Plaza Pública de Cabo Rojo. Finito. Mañana va a estar en la Plaza Pública de Cabo Rojo. Bingo con premios. Mañana a las 9 de la mañana. Finito en la Plaza Pública de Cabo Rojo. Bingo con premios. Viene la primera llamada. 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿De quién me habla? Sandra. Sandra, ¿de qué pueblo nos está hablando? Morovis. De Morovis. Sandra. Sí. Yo tengo la isla menos Morovis. ¿Es así? Eso es correcto. Muy bien. Yo tengo los muchachos y las chicas. Está hasta Julián hoy. ¿Quién usted quiere que tire la bola por usted, primero que todo? Finito. Finito. Y Finito, ¿usted quiere que la tire de 100, de 200, de 300 o de 400? De 200. De 200. ¡Vamos, Fino! De 200. Mi amiga. Ay, ay, ay. 200 dólares para mi amiga. ¡Vamos, Roby! ¡Viene! ¡Vamos, Roby! A la cuenta de tres. Ahí va. Finito mañana en la Plaza de Cabo Rojo a las 9 de la mañana con bingo con premios. ¡Vamos allá! ¡Vámonos, Finito! ¡1, 3, 2, 1! ¡No! ¡Oh! No pudo ser, mis amigos. ¡No! Y ahora, mire, tiene que quedarse ahí porque, mire, la novela que todo el mundo está pegado. Mira, me robaste el corazón que está buenísimo. Quédate ahí. ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!